¿Qué es la medicina? Yo desde muy joven, desde niño casi, quería ser médico. Y quería ser médico por el impacto que tuvo en mí la figura del médico de familia entonces, que hacía también de pediatra. Y para mí ese fue un ejemplo a seguir. En mi caso, yo lo he vivido mucho en mi familia. Mi padre es médico, mi hermano es médico. Yo soy médico, mi madre es psicóloga, que también está relacionada. Y bueno, pues en mi casa, yo al igual que el doctor Asín Cardiel, yo desde muy pequeño tenía muy claro que yo quería ser médico. El agradecimiento que tenían los enfermos y cómo confiaban en mi padre. Y bueno, pues al final esa vez es la parte más bonita de la medicina, que la gente confíe en ti y el poder ayudarles. Si no fuera por esos momentos sería muy difícil de soportar. Es decir, la angustia de la enfermedad la compartes un poco con cada enfermo. Inspirarle confianza, inspirarle seguridad con humildad, explicarle lo más posible. Yo creo que son las claves para la relación médico-paciente. Los avances médicos a veces abren unas expectativas para los pacientes que pueden ser muy frustrantes y peligrosas. Sin duda... Viviremos más y mejor. Viviremos más y con mejor calidad de vida. Lo que ha dicho, y tendremos mejor calidad de muerte, que eso también es muy importante. Según vamos conociendo más de esta película, pues hace que el avance de la medicina requiera gente más y más preparada en cada uno de los campos. El genio que lo sabe todo, pues hoy es imposible. Cada uno tiene que acotar la parcela. Mi deseo sería que los médicos tuviéramos más peso en la organización del modelo asistencial y en la organización de nuestro propio trabajo. El médico se está quedando como un amanuense, como un técnico cualificado y creo que también por culpa de nosotros mismos nos estamos borrando de la toma de decisiones y de la organización de nuestro propio trabajo. Y eso es un error para nuestra profesión. Yo coincido plenamente en ese deseo de que los médicos, no es que queramos mandar más, sino... Hoy día la gestión es absolutamente necesario en el ejercicio de la medicina, pero que sea gestión clínica. No se trata de que queramos, de que tengamos más ambición de mando en los hospitales, sino que es imprescindible que la gestión se haga contando con los médicos. Gracias por ver el video.